Desde Montería, Córdoba TV5 Noticias El COVID-19 ha afectado las grandes industrias económicas de nuestro país. Es exactamente lo dicho, ir en un Fórmula 1 a 350 kilómetros por hora y de un momento a otro aplicar el freno y bajar a cero kilómetros. Todos quedamos impactados, quedamos con los brazos cruzados. Y es que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, son aproximadamente 5 millones de personas desempleadas en Colombia debido a la crisis sanitaria. El segundo semestre de este año la economía registró una caída del 15,7% frente al mismo periodo de 2019. Caída que generará grandes secuelas económicas en el territorio nacional. Es posible que nosotros suframos un retroceso de 10 años en el avance logrado en temas como distribución de ingreso, la mejora en los índices de empleo formal, los sectores más vulnerables y las empresas medianas y pequeñas se verán sensiblemente afectados. Nuevas estrategias como las plataformas digitales son algunas alternativas que han permitido oxigenar a los sectores económicos. El orden del 40% de la economía estaba completamente cerrada en virtud de las necesidades que se tenían de manejo en la crisis de la salud pública. Hoy en día eso ya no es del 40%, sino del 10%, es decir, ya estamos recuperando un poco de normalidad. La Contraloría General espera que con la estrategia Compromiso Colombia se reactiven las grandes obras de infraestructura críticas del país y se incrementen las ofertas de empleo. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias